Música Ay, yo no quiero comer Má, ya yo no quiero ir para la escuela, de verdad, ya estoy cansada Me quiero salir a poner el examen libre ese Tú lo que quieres es hacer una queda, ¿verdad? Pues haz lo que te dé la gana, yo cumplí con criarte Tú quieres seguir en el barrio lleno, quieres seguir en lo que te dé la gana Haz lo que te dé la gana Si tú te sales de la escuela, tú te vas de aquí Y te la resuelves como tú quieras, como tú puedas Ya yo cumplí con criarte Mija, es que tú eres como los animales Y tú te callas, no la ves bien Yo a ti te creí de esa manera No la ves caso, mija, no la ves caso Que ya no lo puedo creer, de verdad Los animales tienen más corazón que tú Así no se le habla a tu hija, ella es tu hija Tú estás grandecita ya ¿Tú quieres escoger ese camino? Ahí está, mamá Ahí a tú Después no me llames llorando Ya me tienes cansada y aborrecida Haz lo que te dé la gana Mija, ¿qué tú quieres ser cuando salgas de cuarto? Cuarto año Pues quisiera ¿A qué tú te quieres dedicar? Quisiera ser enfermera Pero tú sabes que para poder ser enfermera Tienes que saber escribir bien Saber leer bien, saber expresarte bien Tener un cuarto año, un bachillerato Sí, yo lo sé Y si te quitas ahora no vas a poder ser eso Pero... No, no, pero déjame terminar Déjame terminar, por favor Yo sé que tu madre no es muy apegada a ti Pero yo estoy aquí para ti Aunque yo sea un poco viejita Aunque esté un poco vieja Pero yo estoy aquí para ti ¿Qué es lo que te pasa? ¿Por qué te quieres quitar de la escuela? Habla, habla conmigo Desahómate Hoy estoy aquí Mañana puedo estar muerta Y no me le vas a hablar a la tumba Háblame ahora Estás aquí Ay, no voy a ir a ir a ir a la tarde ¿Para qué te rías, Zanga? Sí Habla conmigo ¿Qué te pasa? Abuela, de verdad No me siento bien físicamente Cambio de humores todo el tiempo Me siento gorda Lo que quiero es comer y dormir Siento que algo me está atacando emocionalmente Me pongo triste sin saber por qué Me siento como trancada No sabe El sufrimiento que tú tenías ahí adentro Y mira, me lo está soltando ahora Después de tanto tiempo Me desanimo bien rápido de las cosas Le pierdo el interés a todo Es increíble, de verdad Y el animal de tu madre De verdad que no sirve para nada Estos son los cuatro pasos Que yo te voy a dar para que sigas Para que dejes de pensada Así, para que te quites de esa depresión Y salga de todo ese revuelo Mija, la mejor medicina Que hay para salir de esa De esa ansiedad De esa depresión que tú tienes No te entranque en el cuarto No te entranque en ti misma Cuando estés así Sal, coge aire Habla conmigo Sal, haz ejercicio Haz ejercicio Solo pensando en que te estás sumando Un día más de vida Aléjate de las personas Que tú dices Ellos tienen vibras negativas Uno las siente, mija Aléjate de esas personas Aléjate de las amistades Que solo te buscan Para el jangueo Para el lavalloya Proponte una meta contigo misma Nunca dejes de ser Quien eres tú Por complacer a los demás Sé tú Sé feliz Y por último Y es la más importante Y sin esta No puedes cumplir las demás Órale a papá Dios Arrodíate como le hacías antes Gracias abuela Dedícale un tiempo a Dios Para que tú veas Que Él te va a ayudar Como siempre lo ha hecho Más Gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!